Una vez pues entonces abrimos el carrito Velocita, hicimos todo el proceso. Aquí está su caja, ahí está su chasis, ahí están sus cristales y ahí están sus interiores. Cuando nos dimos cuenta que pegamos a trabajarlo por dentro, es un área cómoda para ponerle pesa, ¿me entiendes? Tanto al frente como en las gomas de atrás. Yo los puse ahí más o menos en el medio, para estabilizarlo según yo, ¿no? A ver lo que puede dar, porque nada, uno buscando e inventando, a ver si invento un carrito ahí que le pueda ganar a los torinos, vamos a ver. Y entonces pues estoy inventando con estos ahí, ahí tienen por dentro como vienen. Ya le puse los plomitos, ya le lesioné las gomas que eran estas que tenía de otro carrito por ahí. Como le había dicho, ellos traen estas gomas gris, me gustan para los torinos. Por eso me compré cuatro y lo estoy de mantenerlo aquí para hacerlo, pero nada, quería subirlo a ustedes para que lo vieran. Ya el carrito pues está abierto, ya tiene sus tornillos, ya se los monté para atrás y deja todo bien. Ahora lo que falta es armarlo, para entonces pues ponerlo a correr. Ahí ustedes vienen cómo está el chasis, para que ustedes lo vean ahí cómo viene. El cristal va aquí encima, aquí adentro también le cabe, el plomito por si acaso. Si usted lo quisiera subir a unos cinco modificados poco ángulo, pues ya sabe lo que puede hacer con él.